He he he, muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Paul y en esta ocasión estamos con un nuevo videito de Pokémon News Donde les traigo las noticias más relevantes de la semana sobre el mundo de Pokémon GO Así que bien, iniciemos con noticias que pasaron en la semanita y que ya día de hoy, 12 de diciembre, que les voy a estar subiendo el video que ya pasaron Primera noticia, el rediseño de subida de nivel Como saben, ya cambió la interfaz en Pokémon GO, agregaron varias cositas, entre ellas lo más destacable es la etiqueta y un filtro de búsqueda más avanzado Ya no es tan necesario que tú escribas las palabras para encontrar tus Pokémon, como se me ocurren los variacolor, los que son 100% los 3 estrellas por tipos Ya ahí vienen las opciones, tú solamente le das en búsqueda, le das clic y esto ya nos facilitó muchísimo gracias a esta actualización Aunque se agregó ese odioso apartado del botón de etiquetar porque anteriormente ahí estaba el botón de valoración Esto realmente perjudicó a muchos que hemos querido lanzar el celular contra la pared porque nos equivocamos de botón Así que esto en lo que nos acostumbramos, pues pasaremos ese coraje Pero realmente este primer filtro, más bien este rediseño que agregaron en cuestión interfaz, créanme que quedó muy muy bien La segunda noticia es acerca de The Game Awards 2020, más específicamente con lo que sucedió el evento dedicado a los Whopper Que esto únicamente pasó del 10 de diciembre desde las 6 de la tarde hasta el 11 igual a las 6 de la tarde Estos dos días estuvo repleto de Whopper y espero que hayan aprovechado para juntar tanto experiencia como caramelos para poder evolucionarlos Y espero que hayan conseguido a su Whopper variocolor Y ahora sí, noticias que se vienen después del día de hoy La noticia de celebra el aniversario de Pokémon con un nuevo evento, lo que es el Tour de Pokémon GO Kanto Este es un evento virtual, el cual se va a llevar a cabo en febrero del 2021, más específico el sábado 20 Y esto va un poco más de la mano con los juegos, ya que el boleto que tú escojas puede ser de edición rojo o edición verde Como los juegos originales de la Game Boy Y aquí va a estar repleto de los 150 Pokémon de la región de Kanto De hecho, en la misma noticia te retan y te preguntan ¿Crees poder atrapar a los 150 Pokémon de Kanto en un solo día? Además de que vas a poder obtener a todos y cada uno de ellos, si tienes suerte, en su forma variocolor, en su forma shiny Y lo dicho, va a ser del sábado 20 de febrero de las 9 de la mañana a las 9 de la noche en su hora local Así que si vas a querer obtener a todos y cada uno de ellos, vas a tener que encontrarte con un amigo muy cercano Con tu pareja, con quien juegues, para que cada uno de ustedes escoja la versión roja o verde Porque cada versión tiene Pokémon únicos Lo mismo que en los juegos, si ya habían jugado los videojuegos, pues esto ya no les va a sorprender Saben de lo que hablo Además de que si acompletan el Tour de Pokémon GO, recibirán una segunda línea de investigación especial exclusiva de este evento Por tanto, tienen que superar estos retos que nos comentan que van a ser difíciles y tareas desafiantes Los boletos ya están disponibles actualmente Y si compras un boleto Tour de Pokémon GO antes de la fecha determinada, también, escúchalo bien Vas a recibir boletos para las historias de investigación especial para los eventos del día de la comunidad de enero y febrero ¿Cuál es la segunda historia de investigación especial? Pues en esta te vas a aventurar en un viaje largo y desafiante para descubrir a Mew Vario Color También vas a ganar más caramelos al atrapar Pokémon originalmente de Kanto Pero no te preocupes si no tienes el dinero suficiente o aún eres menor y tus papás no te pueden prestar dinero O si simplemente no quieres gastar porque esto es totalmente válido, no te preocupes También va a haber beneficios para ti aunque no compres la entrada Los beneficios obviamente van a ser limitados pero escucha Algunos Pokémon descubiertos originalmente de Kanto van a aparecer en estado salvaje y en incursiones Es decir, algunos, no todos Articuno, Zapdos, Moltres y Mewtwo van a volver a las incursiones legendarias Todos los entrenadores también podrán acceder a la investigación temporal exclusiva del evento Y la distancia de los intercambios va a aumentar a 40 kilómetros Esto sí que es una barbaridad Así que ahora sí, vamos por versión Versión roja, ¿cuáles son tus beneficios? Escucha, tus Pokémon exclusivos van a ser Ikans, Odish, Monkey, Growlithe, Cider y Electabuzz Quienes van a ser atraídos por incienso Vas a tener una mayor probabilidad de encontrarte con Pokémon Vario Color Como Volvasore, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ikans, Pikachu, Nidoranembra, Odish, Diglett, Monkey, Growlithe, Ponita, Shellder, Drowsy, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Cider, Electabuzz, Eevee, Kabuto y Dratini Estos son los Shinies exclusivos para ti Versión verde Sus Pokémon exclusivos son Y ahora sí, lo triste y lo pesado ¿Cuánto cuestan estos boletos? Pues escúchenlo muy bien Estos boletos cuestan 11.99 dólares más impuestos y tasas aplicables O el equivalente a tu moneda local Aquí en México, si lo redondeamos, serían como unos 240 pesos mexicanos más o menos Siguiente noticia Los Regis van a volver a las incursiones durante fines de semana de Diciembre Es decir, Regirock, Registil y RegiEyes Portando cada cuando va a aparecer cada uno Escúchenlo muy muy bien El primero, Regirock Va a estar desde el día de hoy mismo Sábado 12 de Diciembre a las 6 de la mañana Hasta domingo 13 a las 10 de la noche Únicos dos días para obtenerlo Así que apresúrense Registil va a ser del sábado 19 desde las 6 de la mañana Hasta el domingo 20 a las 10 de la noche Y por último, RegiEyes va a estar del sábado 26 de Diciembre Desde las 6 de la mañana hasta el 27 de Diciembre a las 10 de la noche Y nada más tengan en cuenta que Kyurem también va a estar apareciendo en los encuentros de 5 estrellas Y la última noticia es ¿De dónde viene ese aire frío? ¿Qué ruido es ese? Pues chicos, Ozzy, Mr. Mine de Galar, el Pokémon Danza y su evolución Mr. Rain Ambos descubiertos originalmente en la región de Galar pronto van a llegar al mundo de Pokémon GO en un evento de historia de investigación especial con entrada Pero con o sin entrada van a poder disfrutar de encuentros Pokémon gracias al incienso y más en el fin de semana de este evento Y esto va a ser desde el viernes 18 de Diciembre desde las 10 hasta el lunes 21 de Diciembre a las 10 de la noche Aquí van a disfrutar de que Pokémon como Jinx, Swinup, Spawn, Wubat, Kupchu y más se van a sentir atraídos por el incienso con más frecuencia Y con un poco de suerte tal vez se encuentre en un Kupchu Variocol Como bonus tenemos que el incienso va a ser más eficaz para atraer Pokémon Y que el incienso activado durante el evento durará 3 horas Pero Volk, yo quiero al Mr. Mine de Galar y a Mr. Rain Ok, te comento El evento dedicado a él es el día 19 de Diciembre desde las 10 de la mañana hasta el 20 de Diciembre a las 10 de la noche Esta va a ser a través de una línea de investigación especial donde van a poder obtener a este Mr. Mine por primera vez en Pokémon GO Aquí van a ganar una insignia especial del evento y tras completar las tareas de investigación especial Van a tener encuentros con Pulpix de Alola, Jigglypuff, Jinx, Wishmoor, Chimecho y Snoruk También van a ganar una pose especial para su avatar al terminar esta investigación Si completan la investigación especial también les van a dar 3 inciensos, 3 caramelos raros, 30 ultravolts, 3 bases de combate premium Un pococho, 2 módulo cebos glaciares, 3 super incubadoras y 3 trozos de estrella La entrada cuesta 7.99 dólares, si quieren ya redondéenlo, 8 dólares Ya nada más esto conviértanlo a su moneda local Para mí aquí en México serían aproximadamente más o menos 160 pesos mexicanos Sin incluir impuestos ni tasas Se puede comprar en la tienda del juego Y la entrada no se puede comprar con Pokémon Edazorri Esto es con dinerito real Así que chicos estas son todas las noticias de relevancia que han salido esta semana Realmente creo que son las únicas Pero vienen muy muy bien Yo en lo personal no creo comprar el pase Lo siento uno que es pobre Pero quien la compre pues espero que obtengan este Mr. Mine Obviamente tampoco se preocupen Esto solamente las versiones de paga es para adelantarse Ya después de unos mesesitos muy seguramente no las liberarán para quienes no compramos la entrada Así que no se vayan a preocupar por esto Por tanto chicos espero que les haya gustado este video de Pokémon News Y nos vemos la siguiente semana con más Así que hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video